Continuamos con La Noche. La coalición Colombia, que reúne a Compromiso Ciudadano, Polo Democrático y Alianza Verde, definió mediante un acuerdo en diciembre pasado a Sergio Fajardo como su candidato único a la presidencia. A diferencia de la coalición Colombia, el Partido Liberal decidió medirse en las urnas en una consulta abierta para elegir a su candidato. Ambos precandidatos, Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, sumaron 690.435 votos. De la Calle se impuso con 365.658 de los sufragios. Antes de los comicios legislativos, no hubo acuerdo alguno entre Humberto de la Calle y la coalición Colombia. La coalición decidió enfilar todas sus baterías para sus candidatos al Congreso. Entre la votación de Senado y Cámara, los partidos Alianza Verde y el Polo Democrático sumaron 3.382.089 votos, logrando un total de 26 escaños en el Congreso. Dijimos, nosotros no hacemos ninguna consulta interpartidista, ninguna alianza. Nosotros vamos al 11 de marzo a las elecciones del Congreso y vamos a demostrar qué significa la coalición Colombia. Por su parte, De la Calle insistió entonces en continuar solo con su candidatura hacia la primera vuelta. Con el doctor Fajardo hay enormes afinidades. Es un hecho cierto. Yo incluso traté alguna vez de buscar mecanismos de convergencia. Ahora yo sé que eso está en el ambiente. El país no debe irse a los extremos y en eso coincidimos. No vamos a los extremos. Pero mi decisión hoy, hoy es vamos a la primera vuelta tras la presidencia de la República. Hoy, según la más reciente entrega de la gran encuesta, la intención de voto de los colombianos pone en cuarto lugar, incluso después del voto en blanco, a Sergio Fajardo con un 9%, mientras que Humberto De la Calle figura en el séptimo lugar con un 2% en la intención de voto. Teniendo en cuenta que Fajardo está por encima de De la Calle en la intención de voto, la gran encuesta midió sus escenarios más probables en una eventual segunda vuelta presidencial. A la pregunta si en una segunda vuelta electoral para la presidencia se presentaran los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría? En el caso de que sean Iván Duque y Sergio Fajardo, los resultados son Por Iván Duque, 53%. Sergio Fajardo, 32%. Por ninguno, 15%. Veamos ahora otro escenario. Entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Por Sergio Fajardo, 39%. Por Gustavo Petro, 33%. Por ninguno, 29%. Veamos finalmente el escenario entre Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras. Sergio Fajardo, 45%. Ninguno, 33%. Por Germán Vargas, 22%. Según estos resultados, Sergio Fajardo en el único escenario que perdería la segunda vuelta sería enfrentando al candidato Iván Duque. Analiza Juan Pablo Estrada. Vamos a analizar en este capítulo del programa la posición en la que se encuentra Sergio Fajardo e incluso el candidato Humberto de la Calle. ¿A qué cree usted que responde que estos candidatos en este momento no estén en los primeros lugares de las encuestas, teniendo en cuenta que ambos están ubicados en el centro político? Dos opiniones, Jefferson. La primera, Fajardo se confió de una posición de privilegio en las encuestas que tuvo durante un largo periodo de tiempo y seguramente atendiendo recomendaciones de sus asesores no tomó partido en muchos temas trascendentes. Por lo demás, la gente, no digo que justa o injustamente, hablo de la percepción, lo ha visto como un candidato tibio y a veces pando. No fija posturas y adicionalmente cuando los debates profundizan en ciertos temas del acontecer nacional, él ha tenido salidas que mediáticamente lo han lastimado como su anunciada búsqueda en Google. Humberto de la Calle, teniendo todo para ser un muy buen candidato, un hombre de Estado, tiene dos errores y dos lastres muy pesados. El mismo tema que lo hace atractivo, que es el de haber sido un hombre que se la jugó por la paz y logró sacar adelante unas pesadas negociaciones en La Habana, le impone un lastre frente a todos aquellos que no votaron por el sí y que no creían en que el acuerdo fuera un buen acuerdo. Y adicionalmente lo ubican como cercano al gobierno Santos, en donde ese nivel de popularidad del gobierno con el que está cerrando es desastroso. Luego esa combinación hace que los dos no hayan repuntado. Y adicionalmente de la calle perdió la oportunidad, que yo creo que era su mejor carta, de haberse medido en una consulta abierta con Gustavo Petro, en donde sin duda hubiera aglutinado todo ese voto antipetrista que en últimas terminó marcando las tarjetas por Iván Duque y sería hoy el candidato de centro izquierda, con un Petro ahí al lado, pero como hace Duque, que tiene también un Ordóñez por ahí cerca, que no gusta, pero que fue necesario electoralmente. Y le agregaría para que mi amigo Aurelio en su test para primivotantes de izquierda le incluyan, si saben que fue Gustavo Petro quien dio uno de los votos positivos para que Alejandro Ordóñez fuera Procurador General de la Nación. Aurelio, ¿cuál es su opinión? ¿A qué cree que responde que en este sondeo bajen en intención de voto los candidatos de centro? ¿Fue un error no haber hecho esa consulta, la que en algún momento se planteó desde las toldas de Sergio Fajardo, no haberla hecho en el mes de marzo como lo hizo Gustavo Petro e Iván Duque? Sí, claro, por supuesto Jefferson, pero primero permítame mostrarle a Oscar que la información que yo tengo y la que acaba de dar Juan Pablo no es tan fina ni tan oculta, está en este libro que yo escribí que se llama Bogotá en el limbo hace cuatro meses. Ahora bien, el mismo candidato Fajardo reconoció en alguna cadena radial en estos días que para él había sido un error no haber ido a la consulta. Yo creo que no ir a la consulta le costó a Sergio Fajardo entre cinco y diez puntos porcentuales en las encuestas. Sin duda, haber llegado a una consulta como la tenía prevista hasta diciembre con Claudia López y con Jorge Enrique Robledo hubiera ayudado muchísimo por lo menos a no tener que volver a arrancar. Pero yo diría que el punto es este. En este momento las candidaturas están corriendo en dos franjas. Una franja que es la franja que hemos llamado aquí de derecha, que es la que corren Iván Duque y Germán Vargas y yo creo que Duque ya se apropió de esa franja. La otra franja es la franja que está contra el establecimiento, un poco contra la corrupción, que no quiere las maquinarias políticas, que ve la desigualdad, que ve los problemas sociales, en la que están corriendo aún Sergio Fajardo y Gustavo Petro. De la calle un poco descolocado, no solamente por las razones que ha dicho Juan Pablo, sino además porque el Partido Liberal, que ha sido su soporte, se le está desmoronando, está dividido. Algunos ya han corrido para distintas toldas alinearse allí. Y entonces yo veo que Humberto Fajardo, Sergio Fajardo tiene como reto principal en este momento por esa franja de la izquierda, de la centro-izquierda, alcanzar a Petro. Si Fajardo logra aproximarse en los próximos mes y medio a donde Petro, podemos tener un escenario electoral diferente con una segunda vuelta entre Iván Duque y Sergio Fajardo. Hoy por hoy el reto de Sergio Fajardo es ganar más espacios en esa franja para disputar en la primera vuelta, el 27 de mayo, quién va a la segunda por ese sector de la opinión. Creo que francamente lo que Humberto de la calle, siendo una gran persona, debe hacer es sin duda repensar hasta dónde pueda acargar con esa candidatura a la cual en su mismo partido prácticamente lo ha dejado al Garetti. Oscar, ¿qué opina usted del candidato a vencer de Sergio Fajardo en las próximas semanas? ¿Será Gustavo Petro? Es probable que sí tenga que hacer ese esfuerzo. Hemos visto cómo Roy Barreras le está implorando a Sergio Fajardo, que se una con Humberto de la calle, seguramente también bajo la comprensión que nos acaba de exponer Aurelio. Esa descripción que hizo Aurelio creo que nos hace pasar ya no solo de película a carrera de bicicleta, sino ahora es como a la hípica, mostrando cada uno de los caballos y los cinetes en esta carrera. Sin embargo, yo creo que efectivamente los ciudadanos tienen muy claro las distinciones, las posiciones y es probable que a pesar de los compromisos jurídicos que tienen efectos económicos para el caso de Humberto de la calle por la consulta, tiene que en principio correr hasta el final y tratan todos de sumar. Pero hay un factor adicional que juega aquí de manera preponderante y que está muy claro y muy presente. Es un factor incinerante que es el presidente Santos. Entre más cerca al presidente Santos, más baja el candidato, más credibilidad pierde la propuesta política y eso creo que está afectando a todos quienes coincidieron y es un factor, ese sí, realmente propulsor de la campaña de Iván Duque. Vamos a marcar una segunda pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.